Buenos días, buenas tardes y buenas noches mi gente, solamente quise grabarle este pequeño video para mostrarles como se vistieron los árboles de nieve el día de hoy y saben que se me está congelando el pelo porque claro me acabo de bañar y no sabía que iba a estar así y bueno si está un poco frío, no está muy frío, no está congelante pero quería y no podía irme sin mostrarles esta belleza de como los árboles se vistieron el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy a punto de limpiar la nieve nuevamente porque pues se nos vino otra vez y es obvio que es necesario que limpiemos todo para que podamos ver, así que mi gente espero lo disfruten porque realmente es un paisaje muy lindo que no se da todas las veces, si cae nieve, que quede claro, cae nieve pero no en todas las ocasiones los árboles se visten así de blanco así que gracias por haberse quedado en este pequeñito video, cuídense y bendecido día, hasta la próxima ¡Gracias!